¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una nueva aventura y este juego se llama Adventure Story 2. Hemos comenzado con este juego y aquí tenemos un personaje muy conocido. Tenemos esta pelotita de color amarillo. Y así que vamos a ir pasando con esta isla con mucho cuidado y hemos obtenido algunos caramelos de distintos colores. Esta pelotita lanza algún huevo para estas avispas que vamos a ir encontrando por esta gran isla. Y así es como esta pelotita obtiene cada uno de estos caramelos. Vamos a apoyarnos de estas lianas para poder avanzar un poco más rápido. ¡Cuidado amigos! Aquí hemos encontrado unas plantas o algunas flores de color verde. ¡Son muy peligrosos! Y así que debemos de ser muy cuidadosos y vamos avanzando un poco más rápido. ¡Muy bien chicos! ¡Eso es! ¡Vamos avanzando de nuevo! Y tenemos más caramelos. Y así es como esta pelotita va bajando por esta gran cuesta. ¡Yujú! ¡Muy bien chicos! ¡Esto se ve muy curioso! ¿Qué será esto? ¡Oh! ¡Vean esto amigos! Y así que vamos a apoyarnos de nuevo de estas lianas para poder avanzar sin ningún problema. Este pájaro o esta avispa de color blanco quiere atacarnos. Y así que debemos de ser muy cuidadosos. Tenemos otro huevo. Y así que vamos a lanzarlo. ¡Eso es chicos! Al momento de que saltemos por estos pájaros o estas avispas de color blanco se convertirán en algunos huevos. Y así que vamos a ir saltando otra vez. También encontramos algunas polmeras sobre esta cuesta. Tenemos más caramelos. Y así es como poco a poco seguimos avanzando. ¡Muy bien amigos! ¡Muy bien! Y hemos descubierto una gran tarjeta con un diamante muy colorido en esta gran isla. Y así que tenemos un siguiente nivel. ¿Están listos para poder descubrir una nueva aventura? Tenemos un cactus. Este cactus está listo para poder atacarnos. Y así que vamos a saltar arriba de este enemigo para poder eliminarlo. Y también hemos encontrado unos nuevos personajes. ¡Adivinen de quién se trata! ¡Es un cerdito! Estas cuestas suben y bajan. Y así que debemos de ser muy cuidadosos para no fallar y caer en la cuesta con mucho cuidado. ¡Eso es amigos! ¡Muy bien! ¡Vamos avanzando de nuevo! Y sí que hemos encontrado una gran cantidad de caramelos. También encontramos algunos salvavidas. Y así que vamos a utilizarlo en el momento justo y adecuado. ¡Vamos saltando de nuevo! ¡Vean esto chicos! Esta pelotita de color amarillo encuentra un dinosaurio. Y así que vamos a recorrer esta nueva aventura con este dinosaurio. Y debemos de apresurarnos para saltar y avanzar con mucho cuidado. ¡Eso es amigos! ¡Guau! ¡No puede ser posible! ¡Esto es muy divertido! ¡Hemos encontrado una gran cantidad de caramelos! Y estos caramelos van cambiando de color en esta gran isla. Y así que vamos muy apresurados. ¡Allá vamos! ¡Felicitaciones chicos! ¡Hemos encontrado un nuevo récord! ¡Y una gran cantidad de caramelos en esta aventura! ¡Y así que vamos a continuar de nuevo! ¿Están listos? ¡Muy bien! Estamos más que listos y preparados para continuar con esta gran aventura y este juego. Y así que tenemos de nuevo este dinosaurio. Este dinosaurio es de una gran ayuda para poder obtener más caramelos. ¡Guau chicos! Y así que este dinosaurio también se ha transformado en alguna esfera. ¡Vamos a apresurarnos de nuevo! Y encontramos una tarjeta con algunas vidas extras para nuestra pelotita. Estamos en un escenario muy distinto y así que estamos en un barco. ¡Hemos encontrado algunos monos! Debemos eliminar todos estos monos para poder obtener más puntos y más caramelos. Vamos a concentrarnos y tener mucho cuidado para poder lanzar también al mismo tiempo algunas trapas y así poder avanzar sin ningún problema. ¡Vean desde aquí cómo se ve este magnífico lago! Y así es como esta pelotita va avanzando por la parte de arriba de este barco. ¡Guau chicos! ¡Tenemos más caramelos! ¡Hola! ¡Muy bien amigos! ¡Este barco sí que es muy divertido! Y así que vamos avanzando otra vez. ¡Guau! Esto sí que es un verdadero reto. Necesitamos concentrarnos chicos para poder obtener todos los caramelos posibles. ¡Muy bien! Y aquí encontramos más caramelos. Vamos apresurándonos otra vez. Y así que vamos avanzando poco a poco. ¡Guau chicos! Y tenemos esta sirena. ¡Es una estatua! ¡Hemos encontrado una estatua en este barco junto a este gorro de un pirata. ¡Muy bien! ¡Se veía muy gracioso esta sirena! Y así que nuestra pelotita va obteniendo más caramelos. ¡Vean cuántos caramelos hemos obtenido! ¡Son muchísimos! Y así que vamos avanzando poco a poco. ¡Vamos de nuevo chicos! ¡Vamos de nuevo chicos! Para estar al tanto de nuevos videos. Y así poder divertirnos con estas nuevas aventuras. Bueno chicos, vamos a continuar con este maravilloso juego. Y aquí tenemos a este gran personaje. Es una pelotita de color amarillo. Y así que vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a ir pasando por otra parte de este magnífico barco. ¡Muy bien! Y hemos encontrado por la parte de arriba. Algunos banderines que pertenecen a este barco junto a algunos barriles. También hemos encontrado un corazoncito. Y esto significa que tenemos una vida más. Vamos a recorrer de nuevo esta aventura. También encontramos algunos salvavidas si lo llegáramos a necesitar. ¡Muy bien amigos! Y así es que hemos completado con este juego. ¡Muy bien amigos! Hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado este juego. No olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Y yo los espero en el próximo video. ¡Adiós!